hola qué tal cómo están ahora no salía echando humo porque este vídeo no es de vapeo pero este pero quería hacerlo ya saben que yo de repente hago vídeos este aleatorios de temas que me llaman la atención y pues que a fin de cuentas pueden servir no el vídeo es en función a lo del buen fin ahorita ya tenemos aquí a vísperas el buen fin ya viene el buen fin y se está estigmatizado se está estigmatizando y va a pasar como como lo que le pasó al teletón que lo estigmatizaron y casi lo desaparecen y no va por ahí la jugada porque porque el buen fin lo han estigmatizado y lo están haciendo ver como que es algo malo como que lo están haciendo para que la gente gaste y hay que tener primero que nada en cuenta el este el que es un gasto que es un gasto para que tú puedas entender si si va o no no a fin de cuentas esto que voy a dar yo es mi opinión en función a lo que a lo que yo conozco y cada persona tiene que saber tomar lo bueno de esto no lo malo este tal cual el buen fin y lo hemos visto lo hemos notado no es como que digas que crees que hay buenos descuentos realmente más bien va en función a que dan este créditos están haciendo descuentos a meses sin intereses te dan facilidades para comprar cosas no entonces esto lo hacen con la intención de que se esté circulando el dinero una economía la economía de un país para que sea sana tiene que estar circulando el dinero entonces este tipo de eventos los hacen para que esté circulando el dinero no es para promover el consumismo simplemente es para que esté circulando el dinero una economía la economía de los primeros de los países de primer mundo siempre está circulando el dinero de hecho si se dan cuenta esto del buen fin va en función a una una práctica que tienen estaciones que se llama el black este black friday pero va este enfocado a que se tiene que estar generando dinero estas prácticas la llevan países de primer mundo repito estados unidos japón china este alemania inglaterra porque porque las economías de un país la economía de un país para que sea sana tiene que estar circulando el dinero y por eso es que ahorita mucha gente piensa que es que hasta adelantan el el aguinaldo para que la gente vaya y gaste no volvemos a la misma el dinero tiene que estar circulando ahora bien esto tú ya tienes que hacerlo de forma personal tienes que decir sabes que no me voy a gastar todo mi todo mi dinero pero si es necesario que inviertas una parte vuelvo a repetir un gasto como tal es cuando tú tiras un y tú cuando inviertes un dinero pero ya no tienes un retorno pero cuando tú inviertes el dinero y tienes un retorno y el retorno no necesariamente es monetario por ejemplo vamos a poner que tú y soy que crees que mi televisión ya está chupando faros que crees que ya no ya 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 se está quedando obsoleta porque pasa sabes que necesito cambiar mi televisión o los teléfonos ahorita los teléfonos un teléfono después de dos años está obsoleto porque porque el android ya no sirve porque las aplicaciones ya no son compatibles la batería ya no carga bien ya está muy lento entonces es que crees que ya necesito cambiarlo no y por ejemplo en mi caso de las ventas pues es indispensable traer un teléfono que sirva bien no no me voy y me compro uno de 32 mil pesos pero si necesito una herramienta que me sirva adecuadamente no una computadora que crees que mi computadora ya se está quedando obsoleta necesito comprar una porque porque es mi herramienta de trabajo no igual volvemos a la misma mi televisión que crees que necesito comprar mi televisión porque la me está chupando faros o necesito una para la recámara de mis hijos porque que crees que mira ya mis hijos ya crecieron necesito son muchas cosas el automóvil ya necesito cambiarlo necesito hacerle la afinación afortunadamente muchas empresas se unen a esta causa y hacen muchas no no descuentos pero si dan facilidades de pago porque porque por ejemplo a lo mejor una televisión que estaría muy difícil que te compras un teléfono que crees que híjole yo para que ya mi telé necesito un teléfono pero yo para que me para que junte yo dos mil tres mil para comprarme un teléfono va a estar muy complicado sácalo a meses sin intereses porque porque lo necesitas y a fin de cuentas yo por ejemplo en mi caso que es una herramienta la necesito y sabes que ahorita es el excelente escaparate para poder aprovechar no vamos a encontrar no 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 vamos a encontrar rebajas así que días que crees 70 80 por ciento de descuento no no lo vamos a encontrar nos están dando facilidades porque porque volvemos a la misma la economía para que sea sana necesita estar circulando el dinero y por eso es que el gobierno y por eso todas las empresas se unen a esta causa para que para darle circulación el dinero una economía sana está en función a que circule el dinero que no se quede estancado no no una cosa es dejar estancado dinero otra cosa es ahorrar son dos cosas mucho muy diferentes si tú dices oye sabes que recibí 100 pesos de mi aguinaldo bueno que voy a guardar 20 pesos de ahorro o 30 pesos 50 lo que tú creas prudente y otra parte si la tengo que invertir en cosas que necesitamos no ropa este artículos del hogar etcétera etcétera no lo vean como que van a encontrar grandes rebajas pero tampoco lo vean como algo malo no estigmatice no es algo como que es que es para gastar no 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 gastar sería que lo que vas a que lo que vas a comprar no te sirva para nada pero si tú lo que vas a comprar vas a tener un retorno entonces eso está excelente porque porque estás así estás ayudando a que la economía circule y aparte te estás haciendo de cosas que tú necesitas no entonces este ya que hay una gran ventaja es un tip este es un gran tip aunado a esto todos los todos los empresarios que no necesariamente son empresas pero todos los que los que nos dedicamos a las ventas que no necesariamente son empresas se unen a este movimiento porque saben que la gente va a comprar saben que la gente necesita de cosas no entonces es un súper tip vete a los tianguis porque porque los tianguis si vas a encontrar ofertas toda la gente que no que no somos empresa como por ejemplo walmart el soriana este empresas grandes liverpool no lo que lo que está lo que sabemos es que la gente va a empezar a movilizar su dinero necesita comprar cosas y entonces nosotros si empezamos a hacer rebajas si empezamos a hacer descuentos aprovecha esos descuentos de rebajas yo porque por ejemplo yo me voy a unir al buen fin muchas veces nosotros como pequeños este vendedores tenemos cosas que dices que crees que ya tiene mucho tiempo está este este atomizador ya tengo mucho tiempo aquí con él yo ya necesito que se venda para que para que circule volvemos a la misma necesito que circule el dinero para poder yo reinvertir entonces a lo mejor me voy a aventar la puntada de hacerle un descuento ponemos algo adicional para que para que la gente para que la gente pueda hacerse de cosas no por ejemplo con el con el equipo que crees que mira yo tengo un kit de inicio y ya están las últimas ya está chupando faros necesito comprarme un equipo porque el mío ya bailó no pero si dices oye tengo uno que está muy bueno sirve muy bien para que te compras otro no sólo que tú lo necesitarás yo por ejemplo ahorita voy a aprovechar el buen fin porque vienen buenas ofertas voy a comprarme un par de pilas porque ya mis pilas ya están bailando ya chuparon faros mis pilas necesito esas pilas entonces yo sí voy a hacer esa inversión no entonces como tip métanse a los tianguises váyanse a lugar a lugares de que no sean empresas porque ahí si hacemos rebajas no te les repito yo si me voy a unir al buen fin voy a hacer algunas rebajas de cosas que ya necesito que se muevan que crees que este atomizador ya tiene mucho tiempo de que está aquí vamos a hacerle un descuento para que se mueva así propicio a que mi dinero esté circulando y propicio a que las personas puedan adquirir cosas que necesitan en ese momento entonces no estigmaticen el buen fin no es malo pero hay que saber en dónde se debe de aplicar cuándo puedo comprar cuando no debo comprar y qué debo de comprar y en dónde debo de comprar no lo estigmaticen no es como que el gobierno quiere que gastemos no 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 la economía necesita que el dinero esté circulando y es el excelente escaparate para poder hacerse de cosas que necesitamos pero bueno ya no largo más el vídeo ahora sí este me despido les recuerdo que estoy este los sábados en perdón de lunes a viernes en cuacalco los sábados en el metro insurgentes y metrobús félix cuevas esténse al pendiente voy a hacer algunas este ofertas voy a hacer voy a poder hacer algunos paquetitos para este para ahorita para del buen fin y este y obviamente pues va a convenir no va a convenir entonces bueno nos vemos no alargo más el vídeo este y ya baile